Con un show de 40 minutos, especialmente dedicado a los medios de comunicación, José Manuel Figueroa interpretó canciones de su próximo disco llamado No Estás Tú, del cual se desprende el sencillo titulado Adiós. Espero que entiendan que este es un proyecto que hago con el alma, que hago con el corazón. Nadie de primera mano creo que sabe el dolor que siento al perder a mi padre, el perder a mis hermanos y lo difícil y lo especial que es este disco para mí. Muchas gracias. A pesar de ser el disco más esperado en su carrera, también fue el material más difícil de realizar, pues fue el primero sin el consejo de su padre, Joan Sebastián. Y ahora tuve que enfrentar mi guitarra, tuve que consultar a mi guitarra y saber cuándo estaba yo preparado para entrar al estudio, para empezar a trabajar y para poder recordar y realmente palpar la ausencia de mi padre. Escuchamos temas como Sentimental, El Primer Tonto, Sublime Maldición, Lobo Domesticado Tributo a Valentín Elizalde y Tatuajes, una canción que la prensa pidió que tocara. José Manuel Figueroa también se dijo muy dolido luego de que un periódico de circulación nacional publicara que a su padre se le relaciona con la trata de blancas en México. Ah, pues duele, pues soy su hijo, me duele, por supuesto, pero yo creo que ante todo hay que concentrarse en lo que es. Curiosamente, pues ante tanto tiempo creo que hemos tenido acuerdos, desacuerdos, están entrados de todo el relajo o inventan si no es así, pero al final de cuentas creo que en este caso todos los herederos, digamos, y la albacea, Montazar, estamos de acuerdo que debe de haber una acción legal la cual se va a tomar y adelante, hay que darle. Y al final se molestó con una reportera al cuestionarle si su padre antes de morir estaba enterado de esta situación. ¿Qué pregunta tan ignorante acabas de hacer? Las declaraciones son de 2009. Discúlpame, acabas de provocar que se acabe la entrevista que estaba haciendo con mucho cariño. Es un ángel expulsador del paraíso Es un ángel expulsador del paraíso Es un ángel expulsador del paraíso Todos los días en el sol Flavio Machuca Yo creo que no, yo creo que José Manuel se calentó de más y les voy a platicar por qué El periodista que lo pone, no lo pone porque se le haya ocurrido Se lo trascendieron de la PGR Hay una investigación por este asunto desde que Joan estaba vivo Joan lo supo A mí me ha llegado esa documentación hace mucho tiempo, dos, tres años Cuatro años quizá Este, entonces Joan estaba enterado de este asunto Es que es lo que él decía Si es o no es, no lo sé Yo no lo estuve, nadie lo puede decir A mí me llama mucho la atención Estaba viendo a Julián Álvarez diciendo No, es una falta de respeto, el viejón está muerto Pero si el señor cometió este asunto Que se sepa Ojalá no haya sido Porque, pero me parece abominable, ¿no? No, es que es lo que decía José Manuel Que el asunto está desde el 2009 Porque la reportera le preguntó Si su padre estaba enterado antes de morir Le dijo que pregunta más ignorante Porque esto es desde 2009 Pero bueno, acuérdense que uno tiene derecho a preguntar ¿Quién es el desarrollo? Gracias por ver el video.